Esa es tuya Habana ni tampoco a noche oscura Recordemos aquel grito que se soltó en la llanura Vuelva en cara dijo Paz con certeza y con bravura En las que será ser medio se realizó esta aventura También nos acompañaba un negro de piel de segura Se llamó Pedro Camejo y hoy su nombre se conjura El mismo negro primero, hombre de danza segura Valle de la Baja, bien zapateado Guarico, 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 Guarico Arma a la hermana Arma a la hermana Bolívar se remontó a las riberas de Arauca Donde se encontraba Paz junto con su gran comarca Con el fin de conseguir unidos por esta causa La causa libertadora que dio su fruto de gracia Bolívar junto con Paz exploraban la sabana Cuando de pronto una tropa de realistas se acercaban Pues le dice a Bolívar con un grito de añoranzas Tan solo se necesita llanero Caballo y lanza Caballo de los jovitos Caballo de los jovitos Caballo de los jovitos venezolanos no queremos comprender la riqueza material que nada tiene que ver con el grado de cultura que pueda tener un ser. Le voy a enviar un mensaje a aquel que quiere entender la injusticia de hoy en día con las cosas del ayer, con la ambición al dinero nadie quiere comprender el valor de aquella sangre que ayer se dejó correr. A la humanidad llegaron dos personajes estrictos, uno se llamó Simón y el otro Jesucristo, Bolívar libertador y Jesús como ministro, uno llegó a libertar y el otro hasta lo infinito, con esto sigo cantando, desifrendo lo que he dicho, en esta comparación de Simón y Jesucristo, hoy se encuentran descansando al lado del Dios bendito, uno estará a su derecha y el otro estará en un nicho.